Verón, para que se quede dormida, pero si haces ruido, se despierta y... ¡Soy la mamá de verdad! Arrúllala y verás cómo se calmará. Con Baby Lagrimitas serás una mamá de verdad. Baby Lagrimitas llora de verdad. Les presento los nuevos pupitres de la escuela. ¡Tarán! ¡Esta es nuestra nueva cacha! ¡Este será el nuevo comedor de mi escuela! ¡Les presento nuestra nueva clase de ajedrez! ¡Esta es nuestra nueva sala de lectura de mi escuela! Ahora con el programa de la reforma educativa, papás y maestros se ponen de acuerdo para usar los recursos económicos que se asignan a cada escuela en lo que más se necesita. ¡Con ustedes los nuevos baños de la escuela! ¡Ton, ton, ton, ton! Esto es Movera México con educación de calidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Toda la magia, aventura, diversión y emoción de los clásicos de Disney en la pantalla grande. Revive y comparte mágicos recuerdos en Cinépolis a partir del 14 de noviembre. Consulta programación en cinépolis.com The Real Friends ¿Lista Go Go? Go Go y yo vamos de paseo Cuando cocinamos es el mejor día de todos Cuando se sienta es hora de comer Usa la aplicación y dale de comer Mejores amigas Luego Go Go pasea conmigo De Hasbro De Hasbro